Hola, buenas, soy Daniel Mesa de www.componemos.es En este tutorial voy a enseñarte cómo meter clips de audio en FL Studio Mobile 3. Lo primero de todo es saber dónde vamos a meter ese clip de audio. Para ello lo que vamos a hacer es irnos aquí al explorador de archivos, nos vamos a ir a este equipo, Windows C, esto es donde tenemos que llegar, a C dos puntos. Archivos de programa x86, buscar image line, para ello le doy a la I y me va llevando, image line. Desde aquí tengo FL Studio 12, desde aquí puedo irme a Plugins, desde aquí a Freeti, desde aquí a Generators y desde aquí a FL Studio Mobile. Aquí es donde se mete todo dentro del FL Studio Mobile, aquí es donde tenemos todo. Perdón, voy a explicar un momentito aquí, FL Studio Mobile, Local Data y aquí es donde se puede meter todo. Vamos a irnos a My Tracks, que serían mis canciones o mis tracks, mis pistas, mejor dicho. Y lo vamos a meter aquí, en My Tracks. Entonces desde aquí podemos meter algo. Yo voy a coger, pues por ejemplo, una ocarina que tengo por aquí hecha. Y lo que voy a hacer es básicamente arrastrar esta ocarina aquí. Vale, de esta forma lo que vamos a hacer ahora es ver como en el FL Studio Mobile, vamos a irnos a FL Mobile, que tiene que estar por aquí, FL Studio Mobile, perfecto. Aquí a Detached, para ponerlo esto, perdón, un poquito más grande. Vale, y vamos, por ejemplo, a añadir una pista. En este caso nos iríamos a Effect Track, Aux o Audio Clip. En este caso sería pues un Audio Clip. Le voy a dar aquí. Fíjate que ahora me aparece My Tracks, que es justo donde hemos metido la ocarina. Y aquí está la ocarina. Le doy un clic y la ocarina se abre perfectamente. Vamos a reproducir. No sé si se escucha mucho. Si se escucha poco. Vamos a darle más volumen. Bueno, y ahí tenemos esa ocarina sonando. Ahora, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor queremos enviarlo a un dispositivo, como en este caso, Mi Mobile. Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener FL Studio abierto en el móvil. Pues, por ejemplo, yo lo voy a abrir y fíjate que si nos vamos aquí a Shared, voy a abrirlo. Si lo tenemos en la misma conexión de Internet, ¿vale? En el mismo Wi-Fi, nos va a salir aquí Android, nos va a salir nuestro dispositivo. Yo tengo un móvil, un OnePlus One, pues me aparece aquí directamente el dispositivo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero enviar esto, que es New Song, ¿vale? Se llama New Song, el nuevo sonido que tengo aquí y demás, la pista, primero tendría que grabarlo, guardarlo con algún nombre, pues, por ejemplo, le podemos poner Ocarina. Ocarina. Podemos guardarlo. irnos aquí de nuevo y ahora aquí en Select seleccionar el que queremos, pues, por ejemplo, en este caso, Ocarina. Ahora lo que vamos es a Shared. Bueno, Shared, que ahora me ha hecho la cobra, no me aparece ahí. Android, vale, ahora aparece, después no aparece, bueno. Y desde aquí, darle un clic para sincronizarlo. Por lo tanto, ahora, sincronización satisfactoria, dice que se ha enviado a mi móvil, OK, y ahora ya lo tendría en el móvil directamente. Ya no tendría que hacer nada y ya tendría ahí la Ocarina. Bueno, y aquí estoy de nuevo, finalmente, aquí aparece el tema Ocarina, ese que hemos pasado desde el FL Studio Mobile 3 del ordenador, lo hemos pasado aquí, y aquí está la pista de la Ocarina completa, ¿vale? Entonces, ese es el procedimiento que se puede hacer para meter pistas completas en tu FL Studio Mobile 3. Espero que te haya gustado este tutorial y hasta la próxima, tío. Gracias. Gracias. Gracias.